Música El pana que me recibió, me recibió muy amablemente y que me hospedó en su casa Estamos recorriendo la ciudad de Chiclayo Vamos en las avenidas principales, esto es Pedro Ruiz Y la que cruza es Valpa, la calle Pedro Ruiz Pedro Ruiz, la calle más transitada Nos pasamos el semáforo en rojo ¿Cuánto da multa para que se pase un semáforo en rojo? Como 350 soles, que vienen a ser como 100 dólares 100 dólares de la multa Gracias a Dios no hubo un policía Como 70 mil bolívares Aquí estamos en la avenida Valta Vamos a llegar al parque principal de Chiclayo Por acá, todo esto de acá es la zona comercial de Chiclayo La avenida transitada Donde encuentras todo tipo de cosas, ¿no? Entre ropa, zapatos, restaurantes Y bastante gente Es el centro comercial de ahí, es Ripley Y aquí está la construcción Esta es la municipalidad de Chiclayo A la mano izquierda la municipalidad de Chiclayo A la mano derecha el centro comercial Ripley Y enfrente tenemos el parque principal Y aquí está el centro comercial de Chiclayo Nos encontramos en la naturaleza Valta de Chiclayo ¡Gracias por ver! 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 ¿Cómo se llama la canción? Nada soy ¿De quién es? Yo no iba yo, iba yo ¿De quién? Iba yo Nada soy sin tu cariño, nada soy Nada soy si no te dejo, nada soy Me enseñaste a verte con ella Hoy mi vida es tu materia Si no estás Todas partes te guste Al no poder encontrarte pecho De dolores y de tu pecho Y de dolores que olvidaste de mí Hoy mi vida es tu materia Te fuiste sin motivo de mi lado Y lo mejor es la otra realidad Desde que te hizo compasión Y que te hizo amor Tiene la dulzura de tus besos Tampoco la cantora de mi amor Ahora soy sin tu cariño, nada soy Ahora soy sin tu cariño, nada soy Tiene la dulzura de tus besos Tiene la dulzura de tus besos Ya no podré, te encontrarte y te lloré El dolor, siento en mi pecho y quedo muy Te olvidaste del amor, yo lo vi en mi corazón Te fuiste sin motivos de mi lado, fueron mis cuerpos sacrificados De ser mi adiviso que pasó, me dejó su amor Tiene la dulzura de tus besos, me dejó con la ternura de tu amor Aún en la sol, no hay nada que soy Te fuiste sin motivos de mi lado, fueron mis cuerpos sacrificados De ser mi adiviso que pasó, me dejó su amor Tiene la dulzura de tus besos, me dejó con la ternura de tu amor Aparazos de mi lugar y yo Nada, nada, nada soy ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bueno, muy bueno! Ahí, por ahí, más o menos, ¿no? ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!